Gobierno de la Ciudad de México Prozoc Procuraduría Social de la Ciudad de México Bienestar en tu unidad Presentan El mural en el complejo habitacional San Martín Xochinawak de la Alcaldía Escapotzalco Con el tema Xochinawak del Nahuatl, un lugar cercano a las flores donde se retrata a una vecina cargando un ramo de flores que ofrece con gusto a todos los visitantes que llegan a la unidad con una dimensión de 16 por 3 metros, realizado en acrílico, da la bienvenida a todo aquel que pasa por este lugar con una dimensión de 16 por 3 metros realizado en acrílico, da la bienvenida a todo aquel que pasa por este lugar Con la intención de darle identidad a las unidades habitacionales y mejorar su apariencia, la PROSOC y la comunidad vecinal se esfuerzan por hacer de la urbe un espacio más agradable. PROSOC. Procuraduría Social de la Ciudad de México.